El líder campesino Medardo Mairena denunció ante la CPDH las amenazas que recibió de un agente policial durante su detención este pasado jueves que en horas más tarde del mismo día fue liberado. Asimismo denunció los constantes asedios que también ha sufrido. En algún momento la patrulla nos aventajó, se paró al lado de adelante y nos dijo que nos montaron dos oficiales en la parte de atrás en la camioneta y dijeron que avanzáramos hacia el distrito 5. Le preguntamos cuál era la razón, qué estaba pasando, dijeron que nos iban a decir cuando llegáramos. Al final nos tuvieron retenidos en el distrito y últimamente cuando llegó Vladimir Cerna fue lo que dijo de que éramos unos asesinos y todos los policías nos estaban diciendo asesinos cuando nosotros no somos ningún asesino. Dijo de que no se le olvidaba lo de Borrito y que ellos habían perdido 22 compañeros en el estallido social al cual todos sabemos que la arma, los únicos que tienen arma son ellos y ellos son los que tienen control de la arma. Así que no pueden señalarnos a nosotros que caminamos desarmadas, ni siquiera en corta duña caminamos nosotros para que ellos puedan decir que atentamos contra la ciudadanía. Somos defensores de derechos humanos y vamos a seguir defendiendo los derechos humanos de los campesinos y de esta ciudadanía que se lo merece. Nosotros producto de lo del declarado pues estamos procediendo con las herramientas que la ley nos da a realizar diligencias para procurar restituir derechos y ir documentando los abusos cometidos por autoridades como el comisionado ya ha descrito por el señor Medardo Mairena. Pues nosotros tenemos otro caso, tenemos casos en que le hemos dado acompañamiento ante el Ministerio Público. Igual este caso significa darle un tratamiento de esas naturalezas dado que fue víctima de delito y estaremos ante todas estas instancias ya sean nacionales o internacionales para procurar justicia en el presente caso. Asimismo se refirió sobre las candidaturas que afirma que son secundarias ya que hay otras demandas en el país. Para mí parecer, yo respeto la decisión de los precandidatos y candidatos que también son mis amigos, pero para mí la prioridad en estos momentos es que podamos luchar para que podamos lograr la libertad de los presos políticos y hacerse la represión las condiciones para que podamos ir a ese proceso electoral.